Por favor, señor presidente. ¡Váyanse, dale un aplauso! Bueno, gracias, gracias. Los títulos no importan, sino el tema que nos convoca, que es la cuestión que nos obsesiona a todos los que estamos acá, seguramente, convocados por estas dos mujeres valientes, que es la cuestión de la libertad individual. Y a todos les habrá pasado esto de que les hayan dicho que por qué es tan central la libertad individual, por qué es tan importante, por qué tienen esa obsesión. Porque lo que dicen es, en general, que la libertad no alcanza, que hay otras cosas que conseguir. La libertad no es suficiente. Y yo siempre contesto a esta pregunta, ¿cómo? a este desafío, respondiendo que la libertad en realidad, lo que hace la libertad individual es resolver un solo problema, que es el autoritarismo. ¿Qué es pensar que desde una autoridad central, desde una visión, de un ungido, desde alguien que conoce la realidad, que conoce cómo funciona la sociedad, se pueden reemplazar los valores de esa sociedad, los valores de los individuos de la sociedad. Y la verdad que cuando somos conscientes de cómo funciona la sociedad, también somos conscientes de cómo funciona la riqueza, que es el valor. El valor se produce en relaciones entre dos contratantes. Y lo de contratantes no solamente tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la vida social. La elección que uno hace de las cosas que va a consumir y las que no va a consumir, con quién se va a pasar o quién no se va a pasar, con quién va a establecer relaciones afectivas y con quién no las va a establecer. Y hay mucha gente que piensa que hay dos campos separados en esto. Hay dos lugares. Hay una cosa que se llama libertad económica y hay otra cosa que se llama, le llaman de distintas maneras, libertad cultural, libertad social, o lo que fuera. Pero lo que digo es que esta visión de la libertad individual resuelve una sola cosa, que es el autoritarismo. Y que respecto del gobierno lo único que tiene que decir es que es limitado. Nosotros no podemos tener un menú de autoritarismo. La libertad no sobrevive con el menú de la libertad que me interesa a mí y la libertad que no le interesa al otro. Pero además es prácticamente imposible pensar en una economía libre sin un individuo libre de elegir sus fines. La economía libre es una consecuencia de un individuo que elige dónde comprar, qué comprar, qué vender, y también con quién estar y cuál es su forma de vivir. Y es bastante importante entender que aún aquellas cosas que nosotros no haríamos, que aparentemente no nos tienen que preocupar si consideramos que somos personales, entre comillas, normales, ya estar acá no es muy normal, si pensamos que eso no nos alcanza, lo que tenemos que entender es que cualquier transgresión al principio del límite del gobierno es un rompimiento de la paz, es autorizar al gobierno a ser un agresor. Y no importa si es un agresor contra otro, no importa si uno no puede imaginarse estar en el lugar del agredido. Cuando los gobiernos persiguen minorías, por ejemplo, como pasó en Alemania, una historia que todos conocemos, no es que solamente aquella minoría que está sujeta a esas persecuciones tan peligrosas, lo que se está haciendo es promover el principio constitucional del límite al poder. En ningún lado estuvo tan claro como la filosofía que crea este país, la filosofía en la que están basados los Estados Unidos, que es lo que queremos transmitir, lo que nos interesa. La seguridad jurídica para comerciar es la misma seguridad jurídica que se necesita para cualquier otro aspecto de la vida. Y hasta que no entendamos que esto es una cuestión integral, vamos a caer en la trampa de visiones partidarias que lo que se adivinen es en cuál es su menú autoritario. ¿Cuál es el menú autoritario de su preferencia? Y yo lo que creo es que hay que tirar ese menú a la basura porque lo único que hay que traer es es el límite del Estado. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en el derecho a propiedad, que es base, fundamental, de todo este sistema y solamente defendemos nuestro derecho a propiedad, no lo estamos defendiendo con un principio. Y lo único que a nosotros nos resguarda nuestro derecho a propiedad es defenderlo con otro principio. Porque si no, la alternativa es que solamente sea defendido nuestro derecho a propiedad cuando está el amigo de nuestra facción, nuestro defensor particular. Y el problema de la Constitución es que uno no tiene que depender de un defensor particular, de un departilario de gobierno. Tiene que depender de un sistema. Y a mí me parece importante siempre hacer esta aclaración, esta diferenciación. No lo voy a detener más porque lo que viene ahora es mucho mejor que el segundo. Gracias. De nuevo, un aplauso para el señor José de Lídera. ¡Uh!